Y compartimos el café en el café de Raúl Y por supuesto, agradecimiento a Arimax Que también nos permite estar al aire Y hoy vamos a hablar con el licenciado Pablo Kozlowski De la Universidad de Río Negro Que ya es una realidad, ya es una ley Y por supuesto, hablar de esto es hablar de educación Una palabra muy fuerte Que creo que es el pilar también de los pueblos desarrollados Bienvenido al café Un gusto compartir este café Y un gusto tomar contacto con la audiencia Y contarles acerca de la marcha de esta novela universidad Bueno, licenciado usted es asesor Está un consejo asesor de la universidad Sí, el Ministerio de Educación Junto con la designación del rector organizador Juan Carlos del Bello Me ha designado como su representante Ante la comisión asesora En este proceso de organización Que se completa junto con el representante De la provincia de Río Negro Que en este caso es la profesora Amanda Isidori Y estamos trabajando desde los primeros días de febrero hasta la fecha Bueno, hay carreras interesantes que ya se pueden destacar Que ya se están trabajando con distintas sedes Sí, unos 15 días atrás aproximadamente Tras un trabajo intenso Se presentó el proyecto institucional por un lado Que incluye el estatuto La carta magna universitaria Los regímenes más importantes Concurso docente Régimen de carrera académica Régimen de alumnos Y junto con ello Las propuestas de carrera Las propuestas de carrera Como la universidad no goza todavía de autonomía plena Porque está justamente En el proceso de organización Esto implica que tiene que ser el Ministerio de Educación El que dé la aprobación en definitiva Y en aquellas carreras que tienen el ejercicio regulado Como es el caso de agronomía Informática o veterinaria También tiene que opinar La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria De todas maneras Tenemos expectativa que el Ministerio de Educación En los próximos 90 días Opine en definitiva Y podamos abrir las carreras Tras el anuncio y la invitación a los jóvenes Entre octubre y noviembre próximo Esta convocatoria O este trabajo Me imagino que tendrá Sus discusiones en el gabinete Y bueno, se analizarán Cuál es la mejor carrera Que necesita cada localidad Unido a la producción Unido a la salida laboral Sí, es buena su pregunta Porque ha sido muy estimulante El mecanismo de consulta Que hemos puesto en marcha Es decir, en vez de contratar Un grupo de especialistas Que analicen en terreno Cuáles son las ofertas más convenientes En cada localización Y particularmente en aquellas Más alejadas Como es el caso de Viedma y Bariloche Se conformaron grupos de trabajo Con una baja representación social Institucional y política Y también en el Valle Medio Bueno, yo he sido la propia comunidad La que estuvo trabajando La que ha dado su opinión Y nosotros lo hemos acompañado Digamos, con una apoyatura técnica Y, por otra parte No hay que olvidar Daniel Que la ley de la ley